Yo ya estoy aquí, corazón y loco Y mi corazón, mi idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Ni me lo detienes en la cama, quiero dejarme si se va para lanzar Quiero que te amaré, te amaré por siempre Ni me lo detienes en la cama, quiero dejarme si se va para lanzar Y yo te amo hasta allá, no quiero estar cariño Y yo te amo, eres sol sin razón, nada es relación Solo un lamento, un lamento boliviano con mi almas No a tu mamá, no a nadie hace dragón Yeah, yeah, yeah Yo soy aquí, morazú y lobo Y mi corazón de dominó tal Siempre brilla hasta mi amar Y yo te amaré Te amaré por siempre El amor de fin es en la cama Y en los viajes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Ahora tú no te ganas Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre El amor de fin es en la cama Y en los viajes se van a atrasar ¡Amigas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!